Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos un martes más a Conexión Sporting, aquí en Hace Principado Televisión, donde vamos a hablar de lo que fue ese partido en Reazor, ese empate del Sporting contra el Deportivo 1-1, un partido que dejó buen sabor de boca a nivel futbolístico, pero sin embargo el resquemor de que se fueron dos puntos otra vez a última hora y con un error bastante evitable, de todas maneras el equipo sigue ahí arriba, los resultados no han sido malos en la jornada y en los próximos minutos vamos a comentar todo lo que fue ese partido y el resto de actualidad que rodea al conjunto esportinguista. Así que sin más, vamos con todo, cabecera, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Pues ya estamos aquí y lo primero, como cada semana, presentar a los compañeros que tenemos en plató, seguimos el protocolo de siempre, de izquierda a derecha, Gustavo Alonso, presidente de Unipest, muy buenas noches Gustavo. Buenas noches y encantado una vez más de estar aquí con vosotros. Nosotros de tenerte y aquí a mi derecha, Pedro Pedrayes, técnico analista, muy buenas noches Pedro. Buenas Pablo y encantado otra vez. Bueno, pues partido bonito esperado, por lo que supone para la afición esportinguista, porque hay una cierta rivalidad con el deportivo, buen escenario y yo creo que en líneas generales, o lo que se puede palpar a posteriori, buen esporting. Esporting, casi salió todo redondo menos ese minuto final, esa acción, vamos a decir, un poco desafortunada, que truncó lo que hubieran sido tres puntos y una fiesta del Sporting, ¿no? Sí, a ver, yo, haciendo un análisis no resultadista, el Sporting, desde el principio del partido, al menos los primeros 20 minutos, fue muy superior al Deportivo de La Coruña, es decir, estabas jugando con un equipo que no existía, ya no sé si es también de mérito de ellos, digamos, una virtud del Sporting en anular las virtudes del equipo rival, pero el Sporting hizo unos primeros 20 minutos muy superiores. Luego se equilibró el partido, más que equilibrar, se volvió más gris, el Sporting perdió ya ese dominio tan superior, pero seguía siendo el equipo que predominaba en el campo. Luego, en la segunda parte, el partido conmigo cogió una dinámica, el Sporting volvió a empezar fuerte, y en general fue muy, muy superior, yo diría, y la lástima es la pérdida ya de los dos puntos. Yo digo muy superior, pero también he hecho en falta, y he hecho en falta en todo el partido, más contundencia. Eso sí que lo he hecho en falta, que esa falta de contundencia, luego, es la que, aparte de la falta de gol, que eso es un mal ya que viene de la temporada pasada, y que sigue sin arreglarse, yo creo que nos impidió, primero, adelantarnos primero con el marcador, y, en segundo lugar, una vez que el partido se pone con 0-1, falta ya favorable, faltó esa contundencia o esa frialdad para, valga la redundancia, enfriar el partido y que nos permitiera que no pasara nada en esos momentos, y que vaya si no acabó pasando, que te empatan, incluso, o hasta algún riesgo de perder el partido. Entonces, el Sporting debe hacerse mirar esa cuestión que ya pasó en Albacete, que ya pasó en Tenerife, y habría que tomar un ejemplo, ya no el partido de Ibar, que esa fue otra dinámica de encuentro, sino el de Burgos, que el Sporting sufre los primeros 20 minutos, marca el 0-1, y luego hace que no pase nada en toda la segunda parte, dominas, controlas, marcas el 0-2, ese es el ejemplo que tiene que tomar, y no el de Coruña, Tenerife y Albacete. Yo me voy con mal sabor de boca, porque son unos puntos partidos que, para un equipo que quiera aspirar al ascenso directo, porque yo aspiro al ascenso directo, no a la promoción, porque la promoción no subes, es promocionar, no sé, se pueden echar en falta. Sí, Pedro, lo decía Rubén Alves en la rueda de prensa, dice que quizá lo que nos faltó es meter ese segundo gol. Apelaba Gustavo a la contundencia, yo creo que la contundencia un poco en las dos áreas, sí, para meter ese 0-2, y también para evitar esos errores que te penalizan, y que, digamos, el sabor amargo que te puede dejar es que parece que lo encadenamos, porque con el Granada también se perdió el partido por una acción aislada, error individual. Esto viene también de un malentendimiento totalmente evitable, no sé qué cuerpo te dejo a ti. Bueno, pues ahora y dulce, la verdad que estoy de acuerdo con lo que decís, deportivamente poco se le puede achacar al equipo, yo creo que el equipo compite, de hecho en las 16 jornadas que llevamos el Sporting ha mandado la cara siempre en los 16 partidos, siempre ha llegado con opciones en todos los partidos de poder, si va perdiendo empatar y si va empatando ganar, o sea, para mí eso es importantísimo, no se ha dejado ir en ningún partido por la dificultad que sea, y ya pasaron casi todos los equipos de la Liga. Sí es verdad que, bueno, falta lo que hablaba Gustavo, ¿no? El tema de cerrar, es muy complicado en segunda división adelantarse en el marcador fuera de casa, muy complicado, normalmente el equipo local te domina o plantea su partido y tú estás un poco a merced de lo que haga él, y el Sporting en esta temporada ha conseguido adelantarse muchas veces fuera de casa, y no es capaz ni de cerrar ni de dormir. Yo veo diferencias en lo que hablaba Gustavo entre, por ejemplo, el partido del Tenerife, que te adelantas luego, hay muchos minutos por delante, y el partido de Albacete y de Riazor. En Tenerife yo creo que hay que seguir con el plan de partido, quedan muchos minutos, yo creo que tienes que ir a cerrarlo, pero marcando el segundo. Jugar un poco con lo que te hace el rival, que va exigido a ir a buscarte, y aprovechar los espacios para hacer una transición buena y cerrar bien el marcador, ¿no? En el caso de Albacete y Riazor, cuando faltan menos minutos para acabar, hay que saber dormirlo, hay que jugar al otro fútbol a veces. Por ejemplo, yo el otro día vi en esos últimos 10 minutos muchas transiciones, o sea, el Sporting podía correr, evidentemente el deportivo va a sumir riesgos, porque le quedan 10 minutos para intentar rascar un punto o sacar algo positivo. Tú no puedes entrar en ese juego. En Albacete pasa lo mismo, marcamos el 2-3 faltando 4 minutos más el añadido, el 2-3. No tiene nada que ver porque el partido de Albacete fue un desastre en general, pero el resultado era 2-3 faltando 4 minutos. Y hay que saber pararlo, bien con la gestión de los cambios, que todavía teníamos una ventana por hacer, cuando estás agobiado, paras el partido, cambio, refrescar, que yo creo que hablaremos luego, pero me imagino que Alves este fin de semana, no sé por qué, no hizo todos los cambios, no refrescó piernas a tiempo y demás. Y después, no me refiero a que nos atrincharemos detrás en el balón, yo me refiero a que hay manera de dormir el partido llevando el balón a una zona cómoda que no asuma riesgos e intentar tenerla, agobiar, quitarle el balón al rival, pasar 10 minutos intentando ser poseedor en vez de intentar llegar al área, rematar, llegar al área y rematar. Porque si no rematas bien, como le suele pasar al Sporting, que en las áreas, como bien dice Pablo, nos cuesta, la vuelta ya te pesca descompensado, asumes unos riesgos innecesarios yendo ganando. Entonces yo le achaco que cuando pasan estas cosas y son repetitivas, porque ya es la tercera vez que nos escapan puntos, ya pasa a ser un problema. Para mí ya pasa a ser un problema, porque estos 6 puntos no sabemos si en abril o mayo lo vamos a echar en falta, bien para meternos en ascenso directo o para jugar el playoff. Entonces hay que aprovecharlo. Son equipos que, por ejemplo, el Tenerife y el Deportivo no demostraron ser superiores a ti en ningún momento del partido. Con lo cual esos partidos tienes que cerrarlos de alguna manera. Sí, son dos clases de partidos distintas. Yo creo que lo de Tenerife, la gestión de Tenerife se asemeja más a la de Burgos. Eso es. Y la de Albacete y Coruña, aunque sean partidos distintos, como dijiste, sí, tienen otro. Pero claro, para hacer esa lectura de partido, quizá el entrenador tenga también que realizar los cambios con los jugadores necesarios para ese cambio de guión. Porque quizá... Sí, pero mira, por ejemplo... Claro, marcas el 0-1, tienes unos jugadores, quizá haya que tener gente que... Yo este fin de semana noté un excelente Nacho Martín hasta el golpe en la nariz. Sí, exacto. A partir del golpe en la nariz se descentró, bajó un poco el nivel y demás. Tienes calentando a Bernal, que es el mismo perfil de futbolista, el mismo perfil que él, si no quieres cambiar el guión porque no quieres meter un jugador más de pie o lo que sea, cambias esa ficha. Y es, hombre por hombre, sabiendo lo que tiene que hacer, haz lo mismo que Nacho Martín. Piernas frescas, físico... Pero hizo una mala gestión no solo con él, Cote. Y Cote también. Que es una cosa, Cote en el gol que estaría como a 100 metros del... A ver, que es el debate recurrente de siempre. Sí, sí, sí. Robert Pierre podría llegar un poco tarde, pero es que Robert Pierre no era su sitio. No, no, no. Es decir, no se ha achacado el Robert Pierre. Pero Cote estaba lejos, pero no por una falta de disciplina táctica, sino porque no podía. Robert Pierre estuvo tapando... Pero ¿por qué no sacas a Pablo? Es que no lo entiendo. Bueno, aparte de lo de Bernal, incluso Otero... Es decir, con los cambios, ya no solo el de Nacho Martín, que sí notó mucho, puede ser incluso que hasta mentalmente, el golpe en la nariz. No sé, ¿por qué no hizo los cambios? No tiene una explicación lógica. ¿Costumbró a cerrar los cinco siempre? Y este fin de semana... Esta vez no lo hizo. Lo de Cote lo tengo apuntado para hablar si es un poquitín más en profundidad, porque para mí es noticia en el sentido de que llevaba cinco partidos que no era titular. Volvió al once inicial. En el partido anterior creo que había jugado cinco minutos, que es cuando los goles de la Chea lo anulan, de un centro de él. Pero, claro, también le tocó bailar con la más fea. Ella me pareció un extremo muy peligroso con una chispa tremenda, para encima nos hace el gol, pero es que a Cote se le vio muy justo. Al final tirado porque si se le subía, aunque si tenía ya problemas musculares y llevaba de inactividad mucho tiempo. Y aún así llegó justísimo. Y ya en la primera parte, primera parte, ya le costaban los giros o le costaba coger velocidad en cada acción. Entonces, al final, todo tiene su explicación. Que hablábamos del rendimiento de Pablo García, que está siendo, vamos a decir, medianamente bueno, pero, claro, yo creo que, además de ello, hay una situación de Cote de que físicamente quizá está más bajo de lo que podíamos prever. Eso de que la gestión de 60 minutos, 70... A ver, es que era un dolor verlo, al final, es que era un dolor mejor dicho, porque luego se lesionaba, bueno, que no era ni lesión, ya era que no podía. Yo creo que previo al gol hizo gestos al banquillo. Yo vi un gesto, yo no sé si era de cambio o de qué era, pero yo vi un gesto al banquillo. Yo no veo mal que lo pusiera el otro día. Bien, unos banquillos en jugar, lo pones, perfecto. Pero es que, luego los rivales saben por dónde atacar, saben por dónde llegan los goles, porque es que todos llegan por ahí, pero es porque no puede. Entonces, esa gestión, efectivamente, él ahora mismo, últimamente estaba saliendo 5 o 10 minutos, que por cierto, cuando salen esos 5 o 10 minutos se nota, favorablemente. Pero es un tema preocupante y el entrenador tiene que hacerse ver ahí la situación de por dónde están llegando, sobre todo fuera de... Bueno, y en casa, por dónde llegan los goles. Yo creo que ya lo hablamos aquí alguna vez. Sí, ya lo hablamos, es un debate... Es tema de gestión, de sentarse, como estamos aquí hablando nosotros, él y el míster, y decir, oye, vamos a gestionar esto de alguna manera, en que tú estés cómodo en el campo los minutos que estés y gestionamos los partidos y los minutos que juegues, porque es necesario dentro y fuera del campo. No podemos tener a cota disgusto fuera del campo tampoco, porque necesitamos ese vestuario fuerte y con la jerarquía que él le puede dar, porque es santo y seña del Sporting, ¿no? No podemos que coja ese galón, por ejemplo, Guille Rosas, con veintipocos años, ¿no? Entonces, todo el mundo está esperando, pero tiene que sentirse cómodo, yo creo que es simplemente sentarse y decir, oye, lo del domingo no puede volver a pasar, o sea, si sales de titular y estamos para 60, estamos para 60, no estamos para 80, y si estás de suplente y no quieres salir cinco minutos, me lo dices, porque no te pongo cinco minutos y el siguiente partido trato de meterte más. Es gestión, gestión de jerarquía, sabiendo quién es ese futbolista, que no es cualquier futbolista y que los dos estén cómodos en las decisiones que toman. Lo bueno de esto es que coincidimos, yo creo que todos en el análisis, no estamos en contra de Cote, sino que estamos, valoramos lo que hace y lo que estamos viendo es que, digamos eso, qué viabilidad, qué presencia puede tener, como dice Pedro, consensuada, ¿cómo se le puede sacar más provecho a una situación donde sabemos que es un jugador importante, que representa muchísimo, que es el primer capitán, muchas cosas, que Cote se ha ganado, pues para mí, esto ya es casi opinión personal, el irse como quiera, porque vino en una circunstancia, no tiene por qué, demostró su amor al club de todas maneras posibles y luego el rendimiento deportivo, este año está como, pero ha sido el año pasado, nos metimos en playoff y Cote es jugador fundamental, ¿no? Y este año también aportó o está aportando su valor. Es que cuando juega, aporta por menos, porque pegó un bajón físico bastante importante respecto al año pasado. Y más que él esté un pelín peor, es que el que tienes detrás te está apurando. Y también, también este año dio un pasito adelante. dio un pasito adelante y está pidiendo paso. Entonces, entre que me aprietan por detrás y que yo bajo una marcha, se acerca, claro, el nivel ya es más parecido. No obstante, la gestión de los minutos, aparte de Cote, que es otro caso, no es lo mismo, pero en el tema de gestión también se puede calificar casi de caminos iguales, que es el de Campuzano. También lo está gestionando muchísimo, es otra coyuntura, porque Cote es lo que representa, Campuzano es otra cuestión, pero Campuzano está jugando muy pocos minutos también por una cuestión de ir dosificándole. Pero, Gustavo, esto lo que nos dice es que muchas veces nosotros no estamos ahí, no estamos en el vestuario, no hablamos con el jugador, no sabemos cómo está y esta semana se leía en prensa que Campuzano tenía opciones de ser titular. Parece que el último partido, bueno, pues Keipo, bueno, no acabó de romper, había sido titular por la ausencia de Gaspar y decían, bueno, puede haber tridente, Riazor, tal, y volvió a jugar Campuzano y volvió a jugar el cuartito Dora escaso. Entonces, y yo no creo que Alves se tire piedras contra su propio tejado, yo creo que si Campuzano estuviera para dar esos 60, jugaría de titular alguna vez cuando no juega ninguna vez, es que es un poco el caso parecido a un de Coten que está cogido con pinzas. Lo que pasa es que sí es cierto que Campuzano cuando juega se le ve chispa. Yo a Cote veo que le cuesta, pero Campuzano cuando juega sí que va como a todas y yo le veo rápido, le veo listo, le veo que está que está muy metido pero físicamente cada cuerpo técnico tiene sus parámetros, sus números y saben por qué hacen las cosas. Yo creo en circunstancias normales si Campuzano está bien, yo no te digo, no sé si indiscutible pero tendría que ser un jugador de los que tuviera muchos minutos. Mira, en el tridente y yo quiero pensar y analizando un poco lo que veo todos los fines de semana, en el tridente Dubasín, Otero, Campuzano no coge. La única opción para que Campuzano juegue es por Otero. En banda izquierda o está Gaspar o está Keipo o el recurso del otro día que lo veremos más veces. Gelaber. Y sobre todo fuera de casa tampoco lo veo porque prefiere el trabajo de Otero. Prefiere sacrificar un poco la chispa que tiene Campuzano en el área que puede ser diferente a la de Otero que sea más oportunista que tenga más gol por el trabajo que le da Otero. Entonces, es un tío que en caso de que el equipo rival te obliga a pegar pues tiene su corpulencia para poder aguantar, para poder fijar a los dos centrales, para poder mantener el equipo largo. Entonces, yo creo que esa figura él fuera de casa le gusta mucho. Entonces, claro, ya estamos acotando mucho. Si en el tridente Dubasín Otero no coges, Otero va a jugar fuera de casa porque yo creo que Otero jugaría fuera de casa. Otero es uno de esos tres como Dubasín fijo y yo creo que queda un puesto más. Hombre, yo no estoy entre lo que yo. La única ecuación es que juegue en casa y que alguna vez dé descanso a Otero. Nos cabe la duda que, como decía Pablo antes, no estamos ni en el vestuario, no sabemos cómo están los jugadores. Yo tengo la duda, ¿estará Campuzano para jugar muchos más minutos de lo que realmente él lo hace? Lo que juega da la sensación de que sí. Esa es la sensación. Cuando juega se le ve fresco, ¿Tú existen que es distintas que la de Cote? Cote es por la ley de la naturaleza, evidentemente, que la edad ya no perdona y lo de Campuzano es por una cuestión física que es un jugador débil, físicamente, que está comprobado en las temporadas, se lesiona con una frecuencia, este año mismo ya estuvo tocado con lo que está jugando. Yo es la duda que tengo y no obstante, bueno, yo creo que hay más variantes también incluso en la alineación para poder poner a Otero y Campuzano. Puede también poner a Dubasín más centrado, bueno, no sé. A ver, ¿quién se cambia el dibujo y no veo yo? Sí, sí, claro, Opciones hay. Otra cosa es que él no quiere hacer, pero bueno, sí, claro, tendrías que acomodar, pero un tema que ha sacado Pedro, que ha sido novedad en este partido, te os quiero preguntar por él, es precisamente la suplencia de Yelaber, porque jugó Nacho Martín, como visteis, a uno y otro, y esa variante lo hizo en partidos muy puntuales, ha jugado Yelaber en la banda, en el Molinón, recuerdo que en un par de ocasiones cuando empezó a entrar que era suplente todavía, alguna vez jugó ahí, pero luego ya siempre fue interior. ¿Cómo lo veis o si os gustaba a futuro ese recurso para tener, digamos, cuatro centrocampistas y que pueda jugar en la banda? Y luego, por supuesto, la otra gran novedad del equipo fue la vuelta de Guilla Rosas que yo creo que otra película, ¿no? Sí, sí, otra película totalmente. Es que no se nos lesione porque estando a este nivel la verdad que... Sí, que todos temblamos también cuando Dugosín en aquel disparo tiró mal. Yo estaba temblando ya, ¿eh? con el tema de Nacho Martín yo creo que es meramente táctico. Yo me llamó muchísimo la atención cuando vi el once inicial y me quise fijar en concreto cuál era la función de Nacho Martín para el entrenador y yo creo que tenía una connotación defensiva y era tapar la salida de balón con Villares. Si te das cuenta estuvo muy, muy, muy pendiente siempre de que Villares no participara en el juego de inicio de balón del Depor. y yo creo que esa figura no podía hacerla Gelabert igual que Nacho Martín y eso era una cosa de las que más le preocupaba al entrenador y por eso las figuras. No participó mucho en el juego ofensivo si es verdad que fue correcto en todo lo que tocó, jugó cómodo, fácil y demás pero estuvo más pendiente de que no pasaran cosas y de filtrar mucho ese juego colectivo del Depor. No obstante, Nacho Martín y Gelabert son perfiles totalmente distintos y juegan roles en el campo totalmente diferentes y a la vez no acaba el entrenador o el jugador no acaba de encajar en el campo todavía no acaba de tener su sitio lleva unos partidos discretos también y bueno y Nacho Martín siempre que sale pues lo hace bueno rinde mínimo cumple incluso a veces 7, 8 incluso a veces hasta más que cumplir lo que hace es dar un empujo en el equipo entonces yo creo que quiso probar también a la margen de la cuestión que tú comentabas yo creo que quiso probar también con otra alineación porque Gelabert no acaba de encajar todavía ahí se une un poco lo que decíamos con Cotipalo que Gelabert había bajado un poco en el nivel yo creo de los últimos partidos estuvo demasiado gris cada vez lo fue recuerdo los últimos le fue quitando un poco antes un poco antes y Nacho Martín como dice Gustavo cuando entra pocas veces puedes decir estuvo mal a mí independientemente que estoy de acuerdo la función que estuvo más sujeto Nacho Martín pero a mí lo que me gusta y es lo que he hecho en falta del Sporting a veces la cualidad que le veo a Nacho Martín es que es que tiene como esa pausa control me parece un jugador tranquilo con la pelota que asegura el pase que sabes cuando tiene el balón Nacho Martín no se pone no se pone nervioso tiene claridad a la hora del juego sin embargo otras veces cuando no está quitando Nacho Méndez pues hay veces que veo que lo queremos hacer todo demasiado rápido hay demasiada pérdida no aseguramos el balón y Nacho Martín le da continuidad a la jugada aunque sea con un pase fácil pero escoge bien hace que hace que el equipo pueda ir progresando y te da ese enlazar pases que a mí me gusta y que creo que muchas veces es necesario cuando no tenemos ese perfil de futbolista y quería apuntar otra cosa de lo que dijisteis al principio vale que son salidas en las que todos hemos perdido puntos y como decís por ejemplo Albacete y Coruña pues con resultados favorables se nos fue al final pero claro que son partidos diferentes yo creo que la gente lo vio de una manera distinta porque de Coruña veo lo que dijo Pedro de agridulce pero no no enfadado no molesta lo de Albacete la gente estuvo muy enfadada porque importa el cómo yo creo que sí importa y en Albacete es que no mereciste ni el punto no no lo que lo dijo además hubo errores individuales muchos concediste mucho el equipo fue muy inestable sin embargo en Coruña se vio un equipo valiente que fue fue a ganar desde el principio y que salió con personalidad y que tuvo opciones de ganar todo el partido entonces de Coruña yo salí de otra manera sales con rabia de si se te escapan esos puntos donde sí salí enfadado fue de Tenerife y salí enfadado porque ahí me acuerdo marcó Robert Pierre antes del descanso te pones 0-1 y era un Tenerife que creo que era el partido de debut de Pepe Men un Tenerife desguazado un Tenerife para golearle y ahí sí que Alves creo que no estuvo afortunado en los cambios lo hizo para retener más que para y era un partido sí pero era un partido donde el Tenerife prácticamente está entregado y que si tú vas era de machacar y ahí sí y eso sí que me da más rabia y lo veo más de mérito nuestro que no lo otro que oye que el Deportivo pues oye está perdiendo en su casa también dio un paso hacia adelante el partido se volvió un poco loco y bueno vale tuviste ese rol pero la diferencia yo creo que Alves aprendió ahí yo creo que el plantamiento post Tenerife que vimos como dice Gustavo en Burgos o mismamente el otro día que yo el otro día todavía con el 0-1 corríamos a las contras sin importarnos la cantidad de jugadores en las que metíamos arriba había entrado Campuzano que ya sabíamos que va a todas Dubasín los laterales largos Guille llegaba todavía en ese minuto 80-85 arriba entonces yo creo que ahí aprendió aprendió si es verdad es que vuelvo a repetir yo creo que hay manera de dormir los partidos o hacer una muerte dulce al rival teniendo el balón y sabiendo cuándo tienes que correr tiene que ser muy claro el contraataque que tienes una gran superioridad de gente y de metros para poder llegar con calidad arriba y no tirarte por tirar sino amenaza llegas a una zona de control y allí no tienes tienes los dos centrales fijaos no pasa nada te dedicas a mantener que reculen todos hacia atrás otra vez que metan a los 10 del depo por detrás y a partir de ahí construyes que robas estamos todos juntitos no pasa nada yo digo lo que al principio comenté faltó contundencia faltó eso faltó con el 0-1 faltó contundencia luego faltó también en el área más acierto para matar un partido en el que estabas siendo y en el que fuiste muy superior a ver el gol el gol es es una si es un accidente porque es un sí pero un balón que tienes para sacarlo de a la playa y entre los dos se quedan mirando eso no es una jugada donde hay que hablarse van dos jugadores y alguien tiene que pegar un grito o pedirla o el que venga de cara y tapantas claro y entonces se une que digamos los nachos tienen una indecisión porque es una indecisión de tú por mí ni uno ni otro y luego claro luego Cote está muy lejos de la jugada es que está estaba tieso le pilla entre saliendo y no saliendo y claro el mella este abierto con es que Cote estaba donde luego controla bien el pase de Lucas Pérez me parece claro le cae a uno que la pone bien y el otro porque luego hay que bajarla ahí en carrera hay que bajarla y definir Cote estaba donde podía sí simplemente simple y llanamente efectivamente bueno vamos a hacer un receso para publicidad aún nos queda alguna cuestión del partido que quiero comentar con vosotros y ya hablamos del partido de Córdoba que nos viene y alguna y alguna cosita más del Sporting que os tengo que comentar así que nada en unos minutos volvemos con más Conexión Sporting hasta ahora bueno pues ya estamos aquí y todavía bueno quería comentar un par de temas de este partido de Riazor donde bueno como decimos pues bueno el Sporting volvió a esa buena imagen que quizá el día del Granada hubo alguna que otra duda un equipo más espeso yo volví a ver a ese a ese equipo de chispa valiente y atrevido que es el que creo que quiere al vez y el que nos gusta y hemos visto en tramos de la temporada y por añadir alguna cosa positiva lo mencionamos un poquito creo que fue Pedro al principio del programa vuelta de Bernal que tuvo minutos tras bastante inactividad creo que puede ser un jugador bueno cuanto menos aprovechable lo digo porque o la chea que es intocable si la semana pasada llegó a ser duda si pasa si algo pues si coge un catarro si coge un catarro bueno al vez no sé qué hace porque en quien no juega la chea se suspende pero bueno Bernal creo que podría hacer esa labor también la también la de Nacho es que por ejemplo Méndez y la chea lo juegan todo entonces en algún momento tienen que descansar a ver cómo lo veis y en qué rol lo veis si lo veis como decía Pedro que puede hacer un poco más de Nacho en ese interior defensivo si lo veis más de pivote puro defensivo como la chea y luego otro dato positivo es en la defensa os decía por Guille que bueno la jugada del gol un espectáculo de banda derecha entre Guille y Dubasín y luego Nacho llegando desde atrás de primera yo creo que la banda derecha del Sporting cuando está bien los dos es que es terrible pero es que aparte Guille Rosa lo que te da es una salida de balón limpia clara es una maravilla yo desde luego desde el jugador espero que no le pase absolutamente nada pero no iba por ahí iba porque siendo justos hemos criticado creo que con algún motivo a Robert Pierre estas últimas semanas y a mí me gustó en Coruña volvía a su casa para él había hablado por semana que era un partido especial y he visto un Robert Pierre atento he visto solvente bien me recordó más al Robert Pierre que falta nos hacía de la temporada pasada que al de estas últimas jornadas que llegó a estar bueno Albacete por ejemplo irreconocible ¿no? ¿cómo lo viste? jugó poco en Albacete porque salió de fue sustituido de alguien de Maras pero bueno el otro día para mí de los mejores o sea estuvo todas las acciones decidió bien tapó muchos cortó muchos fuegos por banda izquierda también no solo su labor propia salió de balón limpia bien de los mejores porque el otro día yo hasta la final del partido intentaba analizar digo bueno a ver quién quién pudo ser de los mejores a los que más destacó y yo creo que fue un Sporting plano en cuanto a que la mayor parte estuvieron de notable bien alto bien alto y ninguno porque Dubasín tuvo momentos de partido todos tenían su momento de partido y lo demás era correcto ¿no? y Robert Pierre yo creo que estuvo a muy buen nivel durante todo todo el partido y lo que comentabas de lo de los Nachos y Bernal que yo para mí yo veo a Bernal más solachea más solachea pero yo creo que Rubén Alves no lo veis yo creo que Rubén Alves le gusta como lo que hizo Martín más Martín eso es Gustavo sí a ver yo empezando por la defensa tanto Robert Pierre como Maras Maras yo creo que hizo también el mejor partido desde que llegó también en su en su bueno no en su contra pero también hay que poner en contexto todo Robert Pierre y Maras le hicieron un buen partido porque tampoco estuvieron excesivamente exigidos atrás que bueno que eso también puede ser un mérito de ellos también pero no estuvieron el sprint llevó un tal control del partido fue tan superior que tampoco estuvieron exigidos de hecho cuando empata el Deportivo y se le exige más por lo menos Maras ya bajó bastante el nivel a Maras no le puedes exigir porque no pasa la prueba claro bueno Alves tampoco me parece que sea su jugador favorito por eso entonces yo quiero ponerlo todo en contexto luego ya pasando al medio del campo yo veo a Bernal exactamente yo no lo veo en el campo como un alochea lo veo veo alochea que por cierto alochea está cada día yendo a más además está teniendo cada vez más presencia un rol todavía más importante e incluso está mirando más hacia adelante también pero yo veo alochea a Bernal y luego o a Nacho Méndez o a Nacho Martín pero Nacho Martín ya en el papel de Nacho Méndez y Bernal más junto a Olachea yo los veo más juntos y cualquiera de los Nachos ya un pelín más veniendo hacia adelante más constructor luego y hay otra cuestión que veo también que el entrenador que me encanta escucharle porque siempre te lanza mensajes ya lo dije aquí alguna vez pero es que me encanta yo creo que está lanzando tanto en el campo como en las ruedas de prensa está haciendo está visualizando o haciendo que se vea y además de manera importante que no tiene plantilla no hago cambios porque no tengo a quien cambiar ya lo dijo cuando la copa y yo creo que lo está yo creo que es un mensaje que está lanzando me falta gente pero ¿por qué no cambia hasta este? no, es que no tengo a quien poner puede ser y yo creo que lo está lanzando porque es un entrenador que da mensajes y bueno y él ya con los refuerzos ya en otra edad yo como por seguro que yo no lo veo tan seguro como que alguien vendrá yo creo que fue más bien un mensaje de él alguien tiene que venir en las próximas semanas vamos a abordar ese tema ese tema porque ya nos vamos a meter en el mes de diciembre que es el mes de refuerzos y yo creo que el alguien vendrá yo creo que juega con lógicamente con información privilegiada porque hace poco David Guerra hizo unas declaraciones donde donde dejaba entrever que podía llegar algún refuerzo pero yo creo que no está contento con la plantilla que yo no sé si contento que tiene que le falta algo está contento con el fondo de armario que es diferente ahí está y se encarga él bien tanto en rueda de prensa como en el campo yo creo que de visualizarlo de hecho yo creo que si sacas no lo tengo contabilizado pero si sacas la lista de minutos hay 14, 15 futbolistas están muy por encima del resto los cambios prácticamente son calcaos es un sporting reconocible en los 11 reconocible en los cambios puede eso como este fin de semana cambiar el perfil de un medio centro pero claro metes a Nacho Martín que es el primer sustituto cuando no juega o sea que son cambios que los haces o durante el partido o al inicio del partido pero son los mismos en vez de sacar y al haber pues puede sacar a Ollón que no lo hizo es decir él no se ve con el fondo de armario efectivamente yo creo que a ver todos los entrenadores en ese sentido pues bueno son egoístas y quieren tener el mejor equipo posible está claro se habla se habla del extremo no queremos no nos vamos a meter en hipótesis porque todavía digamos está la cosa verde pero parece que que el club detecta que el perfil que puede hacer falta es el de un extremo que te pueda eliminar contrarios un más regateador que porque la gente de arriba que tenemos son otro perfil son más de gente de ir al espacio y luego no sabemos si algo si algo más si algún recambio porque la zona de atrás está está un poco cogida con pinzas que enlaza con lo que voy a decir porque hay gente que tiene que volver tema de Curbelo parece que no va a ser esta semana si ha hecho recuperación y parece que el miércoles se puede incorporar ya a entrar con el grupo Gaspar Campos que quizá esté para este partido del Córdoba que os pregunto por este partido y por lo que nos viene Córdoba equipo no quiero sacar las estadísticas para no alarmar al esportinguismo que viene con con malos datos fuera de casa con lo cual sabemos lo que eso supone cuando llegan al Molinón pero Córdoba Cartagena Racing de Ferrol bueno calendario para a priori llegar al parón bien colocados es lo que deberíamos exigir ¿no? si si pero bueno sabes como está segunda división yo no quiero pensar más allá del Córdoba saber que es un partido en el que si quieres hacer bueno el punto de Riazor tienes que ganar al Córdoba en casa además está jugando a estas horas tiene partido intersemanal que estos equipos que 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 acaban de subir no creo que les costará mucho más afrontar tres partidos semanales además fuera de casa o sea que son viajes son bueno yo creo que el partido de Córdoba es crucial después bueno los partidos fuera de casa tienes Cartagena y Mirandés van a ser muy complicados pese al nivel clasificatorio que tiene y después los dos partidos que tengas en casa que son el Racing de Ferrol y el Málaga el Málaga es un equipo que si te puede complicar un partido porque no lo está haciendo mal se defiende muy bien y sabe a lo que juega y el Racing de Ferrol yo creo que está limitadito y bueno yo creo que no debería de complicarnos la vida con lo cual lo que dices Pablo yo creo que hay que intentar aprovechar los tres partidos del Monirón sacar un partido al menos fuera si consigues 9-10 puntos de estos 15 yo creo que terminas con 36-37 puntos y ya tienes un margen bueno por una segunda vuelta por lo menos ilusionante eso es ¿cómo lo ves Gustavo? sí, sí comparto con Pedro totalmente el análisis son partidos que debes ganar además para afianzarte en el Molinón seguir recuperar otra vez la confianza que no digo que se quebrará el día del Granada pero que bueno conviene volver a coger esa senda para luego afrontar la salida a Cartagena ya con la confianza de poder ganar y lo de siempre y si no ganas empata pero ya vienes de haber ganado en casa son rivales yo creo que bueno a ver rivales no hay fáciles ninguno sobre todo en segunda división que es muy igualado pero si conviene hacer eso y luego hay otra cuestión también respecto a lo que decías antes que es por ejemplo lo del delantero yo creo que lo del delantero que es otro debate que estamos como la temporada pasada el entrenador único que lo da por perdido dice no es que eso te cuesta 15 millones de euros bueno tampoco es verdad eso es decir hay sé que es difícil un delantero con garantías al Pirandes no le cuesta 15 millones de euros y acierta todos los años pero yo creo que el entrenador ahí que es un poco zanjar el debate el delantero no estás metiendo lo de Caicedo así un poco a calzador claro es que lo de Caicedo dale impresión y se le espera no porque es que es que pero es que seguimos menos minutos no es que espere mucho pero es que seguimos sin verlo realmente no 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 lo hemos visto no lo vimos porque ha participado y no cuenta con él exceptuando Zaragoza Zaragoza que salió un poco es con Otero Otero Dugasín Nacho Méndez se están cargando de minutos a ver qué pasa ahí también pero hoy por hoy el estado de forma de Campuzano Otero está por encima de Caicedo entonces no hay color y yo creo que es lo que dice él con con los Ollón Kembo y demás que están yendo si no te dan no te voy a regalar yo creo que está en ese plan Rubén Alves va a hacer su temporada va a hacer su año va a intentar hacer lo mejor posible y aquí no se va a casar con nadie tenemos otra prueba ahora en la semana que viene que el partido de copa no sé quién tocará también para ver ese es el hándicap también que viene del calendario que tenemos que contar que en estos 20 días hay 6 partidos o sea que son 5 de liga porque hay una intersemanal más el partido de copa que es intersemanal que hay que saber gestionar también esos esfuerzos con toda la gente que tienes pero yo me gustaría que el entrenador eso que dijo y además estoy de acuerdo aquí no se pueden regalar los minutos el Sporting tiene que competir cada partido pero luego si te los ganas dar derecho a seguir demostrando y es un poco el caso de John en copa lo dijo antes de de la previa de ese partido en Soria y Ollón fue decisivo y quizá fue y nos quedamos con ganas con ganas de más de verlo otro ratito más de verlo otro ratito más a ver si se afianza es flor de un día bueno yo lo que lo que he seguido en la cantera la verdad he tenido suerte de verlo bastante me parece un jugador claro estamos hablando de fútbol profesional segunda división pero me parece que con potencial y con cosas para por lo menos quiero verlo quiero verlo en el equipo porque es un jugador como dijo Gustavo un poco perfil yelaver con más gol porque es casi más es más llegador tiene más olfato más área pero que en esa zona intermedia es de los que más que hipo es de esos que saben buscar el sitio adecuado sí 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 pero con de estos que con visión de estos que tienen un poquitín de magia y a mí ese tipo de jugador oye ha jugado un partido lo ha hecho bien me gustaría que al vez vamos a ver en la copa se supone que tiene que jugar y es buen momento para él como decimos para Caicedo para gente que se tiene que reivindicar bueno Kembo ese día de la copa que tampoco no hizo mal partido no hizo mal partido pero tampoco no se exigieron demasiado pero bueno este Kevin luego este este Iker también sería una buena oportunidad de verle casi más Iker porque Kevin bueno de verle un poco también y como nos queda poco tiempo quiero bueno pues saliéndonos de lo estrictamente deportivo pues sale la noticia en prensa de que se cumplen no sé si vosotros lo vivisteis de una forma más cercana que yo el tema de así así gana el Madrid se cumplieron 45 años y pongo pongo la noticia sobre la mesa porque coincide que fue a raíz de una jugada con Enzo Ferreros al que curiosamente 12 de diciembre se le va se le va a poner el nombre a esa puerta 11 del Molinón no sé si de Ferreros creo que va a haber poco que decir lo habréis visto más que yo supongo lo habréis visto más que yo preguntar si es merecido o no yo creo que sobra y luego de si alguno si como visteis esa jugada si la llegasteis a vivir en directo o si creéis que eso que pasó en el eso que pasó en el Molinón tuvo tanta resonancia como para llegar al día de hoy y que siga vigente bueno porque fue repetitivo yo no no lo he vivido soy joven pero si he visto el vídeo muchas veces porque me encanta ver partidos del Sporting de antaño las finales de copa y todo eso pero ese tipo de fútbol a mi me encanta ver la diferencia que hay entre el fútbol de ahora y el de antes entonces lo he visto muchísimas veces y yo creo que es el eco que dio el eco que claro es el Molinón antiguo de pañuelos blancos de estar como asador hay todos que parece que lo tienes encima de la cabeza a la gente y yo creo que el eco que tuvo para el resto porque yo creo que la gente ya estaba un poco cansada de aquel Madrid tan que por lo civil o por lo penal tenía que conseguir sus cosas y claro ya que ya estábamos cerca estábamos tan cerca de ellos que nos daba esa rabia entonces bueno lo veo bien muy merecido porque Ferrero es una institución como otras muchas y bueno lo bueno es que le llegue para que lo pueda disfrutar que no sea póstumo porque al final todas estas cosas yo creo que los jugadores tienen que recibir el reconocimiento en tiempo y forma totalmente Gustavo tú además que bueno pues con cierta responsabilidad en lo social y que en todas estas cosas pues un IP suele estar presente ¿no? sí además Enzo Ferrero aparte que no cabe duda que lo merece a él personalmente le gusta le va lo va a apreciar especialmente este bueno iba a decir este galardón o este reconocimiento mejor dicho entonces yo la jugada me pasa con Mapedro yo tampoco la vi yo ya nací pero no tenía la edad suficiente como para como para verla pero es una jugada que como que en los tiempos de hoy como diríamos sería se hizo viral vamos a decir no había redes pero se hizo viral y yo ya coincido con Per una cosa que dijo antes que el fútbol de antes es verdad que da gusto verlo esa porque esto es tan distinto al de hoy que la verdad es que da gusto ver esas imágenes de aquellos años pero bueno aquí no estamos ninguno que vivió aquí a jugada pero vivimos los ecos los ecos los ecos bueno pues queríamos queríamos acabar con ese reconocimiento y ese ese buen sabor de boca o añoranza de lo que de lo que era ese sporting que no se nos olvide que bueno sí que hace tiempo pero que que era un sporting que que estaba peleando por lo máximo estaba estaba con con los mejores hoy día según está el fútbol prácticamente es imposible volver a a una situación similar pero que sí que tuvimos nuestro momento y lo que sí se puede es poner mínimo el sporting donde le corresponde que es que es en la primera división eso eso desde luego así que como siempre ha sido un placer muchas gracias a los dos por estar aquí un placer nuestro igualmente un placer también y a todos ustedes pues les esperamos la próxima semana el próximo martes con más conexión sporting y hablaremos de lo que suceda en el Molinón el domingo un horario bueno horario nocturno a unos gusta más que otros nueve de la noche contra el Córdoba en un partido donde el Sporting después de dos jornadas sin ganar y además el último partido en el Molinón con un tropiezo pues yo creo que es hora de volver a la victoria sacar esos tres puntos y seguir ahí en los puestos en los puestos altos de la clasificación que digamos lo de esta jornada el juego le acompañe también el resultado nada más como siempre muchas gracias gracias por su atención y por estar ahí muy buenas noches y puxa Sporting ¡Gracias! ¡Gracias!